de este lado, los que se quieran sumar esta noche, los que quieran ayudar, con mucho gusto estamos en el atrio del lado no se camontonen, no se amontonen este plan, que desde hace más de 20 años este es el futuro el Antonio del Mónico el Antonio del Mónico, están pintando ok, ya vimos ahí, para que nos ayuden, pasando el arco, por favor ahí va pasando con mucho cuidadito, por favor, no se vayan a lastimar la ambulancia hasta ahora ya no sale, así que por favor ay, qué cantidad de personas cargadas en el arco durante la procesión son rasgas más de una hora y ahí bailaron Ñle, lao, lao y allí, lao y ahí, lao en el arco y ahí Ahí nada más, ahí aguanta un tantito por favor A ver si vamos a acomodarnos Vamos a acomodarnos para poder levantar el arco por favor A ver si vamos a acomodarnos Eh, 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 eh Amigos, con la mía una recomendación Hace falta más gente allá arriba de la torre para los amigos que me alcanzan a escuchar Hace falta más gente allá arriba de la torre Para los amigos que quieran participar y quieran ayudar al levantamiento del arco En la parte de arriba de la torre se hace falta, hace falta más gente allá para poder levantar el arco Saluda toda la gente, están bailando A los amigos que me alcanzan a escuchar por favor, me quedan muy alejaditos Hace falta más manos allá arriba de la torre Más manos allá arriba de la torre Para que nos puedan ayudar esa noche a colocar el arco A los que quieran participar, a los que quieran ayudar Allá arriba de la torre se falta más manos un poco para que nos ayuden Para colocar el arco Para que se queden ahorita esta noche amigos Se queden a su fiesta, esta noche son ustedes Plata que nos cambie a hacer ¡Viva! ¡Viva! La cámara que nos presenta ¡Viva! 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 Ahí aguantan tantito Ahora si acomódense bien A todos los amigos que están calentando el arco Ahora si acomódense bien eso también poncho allá arriba ya están los necesarios allá arriba, falta más gente allá arriba por favor, hay a los amigos que quieran ayudar, en la parte de allá arriba en la parte de la torre, hace falta más manos por favor, hace falta más ayuda para poder colocar el arco esa noche porque nada más tenemos a dos allá arriba, dos valientes, imagínense por no, ah así que a los que quieran participar los que quieran ayudar esa noche, allá arriba por favor, allá arriba de la torre, hace falta manos hacen valientes, ayúdenos saludos a Miguel que es el único que está allá arriba que va a venir con el arco Miguel ay Miguel que se escucha que es una noche de fiesta esta noche, amigos de San Antonio de Verdad estamos de fiesta esta noche ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! se van a caer con todo el arco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya estamos listos allá arriba en las manos de Dios! ¡A ver Miguel! ¿Listo Miguel? ¡Eso! ¡Estamos listos allá arriba en las manos de Dios! ¡No te vayas a venir de cabeza Miguel! ¡Agárrate Miguel! ¡Ahí están! ¡Ya estamos listos en la parte de arriba! ¡Van así amigos y amigas! ¡Síganle, síganle! ¡Van! 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 Ahora sí amigos, amigas Ahí vamos a... A lo que hay que ir ait... ¡Van! 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 Ahora sí nos preparamos para levantar el arco En la parte de arriba, en la parte de la torre ya estamos listos En la parte del medio también, amigos, ¿estamos listos? ¡Sí! Ok, gracias. ¿Estamos listos, amigos? ¡Sí! ¿De vos, tan sexo? Bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que nos acompaña de las diferentes localidades de las diferentes partes de la República Mexicana esta noche, visitando hasta el entorno de Perlán. ¡Eso! ¡Oh! ¡A la raza de Estados Unidos! ¡Presmitiendo el libro y a todo el todo de la página de Facebook! ¡A todos los hermanos de la Hispana, un saludo! ¡Muy grande, en especial de toda la banda de aquí de San Antonio de Perlán! Ok, amigos, ahora sí vamos a prepararnos para subir. ¿Estamos listos de arriba? Ahora sí, amigos, los del medio también ya estamos listos. No me contesten, pero yo creo que sí. Ahora sí, amigos, vámonos para arriba. Acá en la parte de abajo ya estamos listos también. Ahora sí, caballeros, vamos a levantar el arco. Como ya lo marca la tradición, como ya es costumbre de cada año. Ahora sí, amigos, en la parte de arriba nos están haciendo la ceña, que estamos listos. ¡Vámonos, vámonos de una vez a levantar el arco! ¡Ya está listo! ¡Ahora sí, vámonos, vámonos! Échenos la mano ahí, por favor. Échenos la mano, se ocupan manos de hombre. ¡Vámonos! Ok, amigos, una recomendación, por favor, a los que vamos a subir el arco, a los que están más arriba y a los que están en la parte del medio, y obviamente a los que están abajo, vamos a tratar de cuidar la parte que se remodeló de la iglesia, lo que se remodeló del santuario de aquí, la parte de aquí afuera. Ahí en la parte del medio le van a meter unas horquetas para que no se dañen la parte de ahí en medio. Así que vámonos poco a poquito, por favor, amigos, sale. Vamos poco a poquito subiéndolo con mucho cuidado. Ahí en medio también nos van a echar la mano los que están ahí en la parte del medio para que no se dañen la parte ya restaurada que mucho nos ha costado, que muchas tardes de beber tostadas y empanadas nos ha costado. Así que, amigos, con mucho cuidado. ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! También una recomendación de ahorita que levantemos el arco a los encargados. Vamos a sacar las sillas de la sala de guardia y las vamos a poner aquí enfrente, por favor. ¡Dale la recomendación! a veces es el padre Javier Amigos se escucha ahí enfrente para que cuando vaya un pulque y medio para poder pararlo vámonos para arriba vámonos para arriba vámonos para arriba vámonos para arriba no había dos personas y no queremos en la primera vuelta esta noche con cuidado este balón con cuidado la machada amigos Con cuidado, amigos Con cuidado, ahí en medio Acuérdense que vamos a tratar de cuidar la fachada Ahí estamos Con cuidado, con cuidado, amigos Espérenme, nos vamos a meter Y la rupeza ahí en medio Espérenme, a la puerta que está acá abajo Ahora sí Ahora sí, vamos aquí para arriba Con cuidado Ahí pasó la otra fachada de la mano de arriba Con cuidado, amigos Con cuidado Ok, amigos, tranquilos, tranquilos Está pegando el árbol en la puerta de arriba Vamos con cuidado, amigos A los amigos que están en medio de aquí Ahora sí, vámonos un poquito más arriba, amigos Más arriba, más arriba Aguanten más ahí tantito Aguanten, aguanten tantito Espérenme hasta que los amigos de medio Pongan la ruqueta Tranquilos, tranquilos, amigos Otro poquito Otro poquito Aguanten tantito Ahora sí, empúñanle tantito Vamos a empujarlo Vamos, vamos, saltito más Otro poquito Venga, venga Vamos a empujarlo Ahora sí vamos a traerlo Que está hacia abajo De la parte del medio Ya le gró Ahora sí, vamos Nos traemos, nos traemos Ese es el más galleto No saben que está allá abajo Eso es Ahí, pero ya casi Están llegando Para más recuerden Que la parte del medio Tenemos que cuidar Que no pegue el árbol Para no Pues para no matatar La fachada de la iglesia Por favor Hay a los que están allá abajo Hay a los que están allá arriba Señores, estoy Recuerden que hay que tratar De que están a pasar Eso ¡Pueden darle una pausa Por favor Que se escuchen fuerte Amigos, que me faltan Y a la gente de familia Gracias Amigos, que me falta Amigos, que te las denocupas Arriba Vamos a ir algunos Este es el marco que te vea. ¡Gracias! Un fuerte aplauso amigos que se metamos por favor que se escuchen que esta noche estamos de fiesta Fuerte fuerte el aplauso ¡Estamos de fiesta esta noche! ¡Eh! Ahí están los caos artificiales ahí está ¡Apera! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Bendiciones!